Al reconocer que operan al margen de la ley, diputados locales exigieron a los municipios y al gobierno del estado sancionar a los casinos que no cumplen con la normativa. El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona, aceptó que hay casas de apuesta que trabajan en la ilegalidad. Señaló que también es responsabilidad de los municipios coordinarse con el estado para sancionarlos. Hay algunos casinos que están operando apegados a la ley, pero también hay muchos otros que no están apegados. Y hay otro grupo de casinos que son clandestinos. Entonces, ahí el llamado que hacemos es que los municipios también llevan responsabilidad, que se coordinen con el estado y que hagan y visiten los casinos, que hagan todas las acciones que permitan hacer el cumplimiento para que entren en orden y expliquen las sanciones correspondientes. En el mismo sentido, se pronunció el legislador del Partido Verde Ecologista, Raúl Lozano, quien exhortó a los dueños de casinos no ampararse para evitar pagar impuestos o cumplir la ley. Por un lado, se amparan seguramente para poder buscar el tema de las fumadoras, porque con esto les atrae muchísima más clientela a los casinos. Pero también vemos tristemente que se amparan o buscan alguna excusa, como es este convenio de extensión, para no pagar impuestos. El impuesto de los casinos representa mucho ingreso para el tema de seguridad en el estado, que es uno de los grandes problemas y grandes retos que hoy tenemos que resolver. Así que exhortamos a todos los casinos que cumplan con sus atribuciones y que actúen dentro del marco de la ley. Carlos de la Fuente, líder de la fracción del PAN, señaló que la tesorería estatal no debió establecer una exención para no pagar derechos por las máquinas tragamonedas que reporten fuera de servicio. La verdad es que me sorprende, no estaba enterado que la tesorería no estuviera cobrando los derechos. Más que en el presupuesto del 2023, el 20% de lo recaudado tiene que ir a parar a los municipios y más en este año tan complicado en el tema de participaciones para apoyar a los municipios. Vamos a poner atención, ahorita voy a revisar con la comisión de presupuesto cuál ha sido la situación y bajo qué argumento se dio un acuerdo administrativo desde parte de la tesorería para dejar de cobrar estos derechos que están en la ley de ingresos de 2023. Telediario exhibió que a pesar de que el 45% de los casinos operan al margen de la ley, la tesorería estatal les concedió facilidades administrativas para ahorrarse este año el pago de derechos. Con imágenes de Eduardo Huerta, Telediario, José Luis Marroquín.